¿Qué les parece? El laboratorio biológico chino de Wuhan es en realidad propiedad de Glaxo, quien casualmente es dueño socio mayoritario de Pfizer, la de la vacuna milagrosa, quien maneja casualmente las finanzas de BlackRock, quien casualmente maneja las finanzas de la Open Foundation Society, Soros, quien casualmente se ocupa de intereses de la francesa AXA, de la que casualmente la empresa alemana Winterthur construyó el laboratorio chino, comprada por la alemana IANF, y que tiene por casualidad como gran accionista Vanguard, que es accionista de BlackRock que controla los bancos centrales, y gestiona un tercio del capital de inversión mundial, que es por casualidad un gran accionista de Microsoft y Gates, que es por casualidad accionista de Pfizer y actualmente el primer patrocinador de Who. ¿Está lo suficientemente claro por qué entró un murciélago, y agarró a la serpiente y todo el planeta se infectó? ¿Qué hay bajo el eslogan quédate en casa? Hace 2000 años, los árabes descubrieron que obligara a las personas a cubrir la nariz o la boca, quitaba la personalidad y despersonalizaba, ayudando a hacerlos más sumisos. Con eso impusieron a toda mujer el uso obligatorio de un velo sobre el rostro. Luego, el Islam convirtió eso en un símbolo de sumisión de la mujer a Allah, después al rey y por último al dueño de la ren. La psicología moderna lo explica, sin un rostro no existimos como seres independientes y, por consecuencia, como personas libres. China hizo lo mismo con su pueblo en las últimas décadas, y como en la escuela no nos enseñaron la verdadera historia, estamos condenados a repetirla. Quédate en casa. Que nosotros te dejaremos sin trabajo para transformarte en dependiente del Estado. Quédate en casa. Que nosotros decidiremos cuándo y cómo podrás salir, aunque no tengas dinero para hacer compras. Quédate en casa. Aunque le queden pocos años de vida a tus padres, y ellos no vean a sus nietos por la duda de que se contagiará. Quédate en casa. Aún así debes continuar pagando tus impuestos, aunque no estés trabajando. Quédate en casa. Y te distraes con cosas banales y vives confundido con cosas absurdas, y no veas lo que realmente estamos haciendo con tus derechos. Quédate en casa. Porque si sales fuera de tu casa corres el riesgo de morir de una gripe con 2% de mortalidad. Quédate en casa. Así podremos estudiar tu comportamiento, para poder controlarte mejor con nuestros satélites y los dispositivos conectados. Quédate en casa. Que te dejaremos una lista de entretenimiento virtual para que no cuestiones la nueva normalidad. Quédate en casa. Y cuidado con lo que haces porque tus vecinos también actúan con nuestra policía. Quédate en casa. No te expongas a la luz celar ni a las bacterias, así destruimos tu sistema inmunológico. Quédate en casa, así sacamos el dinero de circulación, creamos una sola moneda y preparamos el camino para la vacuna de la nueva especie. Quédate en casa. Así podemos continuar con nuestra agenda mundial, haciendo los cambios que queremos sin que te des cuenta, sin interferencias y sin protestas. Quédate en casa. Te alejas de todo lo que te hace humano, así nuestra acción será más sutil, lo encontrarás normal y no habrá culpables. Quédate en casa. Como cuando Hitler daba órdenes y las personas cumplían. Solo que él lo hacía con armas y nosotros con el miedo. Quédate en casa. No luches por tus derechos como ciudadano ni por tu familia, te queremos dócil, no un rebelde. Quédate en casa. Sin libertad, sin trabajo, sin escuela, sin religión, sin viajes, sin capacidad de discernir, sin futuro, sin humanidad, pero con TikTok y Netflix. Quédate en casa. Mientras tanto gestionamos y preparamos una dictadura gracias a tu ignorancia y tolerancia. Quédate en casa. Hasta que te deshumanices por completo y pierdas la empatía por tu gente, creando una división o ruptura imposible de remediar. Por el resto de tu vida. Entiéndelo, no te quieren sano, te quieren esclavo. El nuevo orden mundial es ese, controlado y pérfido. Acuérdate. Todo esto tiene solución. Solo depende de nosotros. Fin del mensaje, victoria de la luz.